¿Pretenden empresarios instalar una planta cementera en los alrededores de Chetumal y con ello diversificar economías y aumentar el dinamismo económico en la región? Señaló el coordinador regional de la Confederación Nacional de Concesionarios Mineros, Juan Rodríguez González. El proyecto será presentado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en próximos días y existe la pretensión que sea una inversión sumamente fuerte de varios millones de dólares. Se requiere una cementera importante, por ahí traemos dos, una de cemento normal que ustedes conocen como SEMEX o el tipo, pero traemos también otro que es el cemento Portland porque aquí cerca de este estado tenemos yacimientos de Dolomita que es un carbonato doble que trae magnesio y trae carbonato de calcio. Y ese simplemente molido, incluso puede ser crudo y se puede aplicar a la construcción directamente tipo mortero. Ya se está evaluando el proyecto, se tienen ahorita, el empresario compró 300 toneladas aquí en Calderitas. La finalidad es ponerlo en esta zona muy cercana a Belice. El financiamiento, el recurso ya se tiene también. ¿Cuánto va a ser el financiamiento? Mira, se quiere empezar con un financiamiento alrededor de los 300 millones de dólares que queremos que se rebase ya terminando hasta 1.300 millones. Los empresarios mineros están definiendo aún qué tipo de cementera se va a tener en la región de Calderitas, puesto que ahí se busca colocar y generar fuentes de empleo. La idea es hacer cemento tipo Dolomita, que es un mortero compuesto cuyos yacimientos más grandes están en los vecinos estados de Campeche y Yucatán. La propuesta será hecha la gobernadora en próximos días.